Es la primera vez que voy a hacer entrenamiento por vatios. Tengo que acostumbrarme a mirarlos. Ahora mismo voy a 200 vatios. Sabéis que, claro, la potencia instantánea sería absurdo mirarla, ¿no? ¿Por qué? Entonces te hace la potencia de los últimos 3 segundos. Este año me va a tocar aprender a gestionar mis entrenamientos con los vatios. La cadencia. Y ver cómo va afectando la cadencia a los vatios. Pero me ahogo. Siento que me ahogo de la respiración. Esta noche me ha costado bastante respirar. Pero me encuentro bien. Tengo fuerza. Y esto... he estado saliendo estos días y también me he encontrado bien. Entonces me inventé cómo voy a dejar de salir. Sería absurdo si los virus se eliminan sudando. No sé si fue el martes o si el martes. Antes de ayer que hice gimnasia de fuerza. En casa. Y me sentí... Todopoderosa. Pero se me salen los mocos. Esta mañana la he pasado genial... Trabajando y gestionando. He hecho toda clase de seguros y planos de pensiones... para desgrabar hacienda pues eso baby hello me he pasado bien también estoy afianzando mi comunidad estoy hablando a vosotros es que claro, son todos diferentes las comunidades que tengo de youtube, tiktok instagram la pagina azul claro, es que es tanto tanto alcance de gente de personas tan diferentes, tan dispares es que acercarme a una audiencia tan tan bestial, tan brutal pues es que es difícil, ¿no? interactuar con mi comunidad yo hago lo que puedo, ¿no? pero lo importante es encontrarse bien una, ¿no? y he pasado por un un periodo de ansiedad o sea, es que solo espero que no me pasen más cosas malas porque es que es un rollo tener que superar cosas, ¿no? porque crees tú que estás bien pero pero sientes una carga encima que que a veces no sabes ni ni qué carga es, ¿no? y hago cosas que creo que 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 voy a poder afrontarlas porque estoy fuerte porque me encuentro bien sin embargo esta carga que os hablo viene después y es duro, ¿eh? es duro estar con ansiedad y no saber por qué es me siento feliz me siento tranquila me siento a gusto pero como como una bestia no tengo control ninguno de la comida estoy fatal, ¿no? wow o sea estoy engordando como nunca esto mi nutri me dice que es porque he conseguido verdaderamente fastidiarme por no tomar hidratos de carbono metiendo tantísima caña de deporte, ¿no? entonces, ¿qué pasa? vale reintroduzco los hidratos en mi vida bueno me he puesto hecho una vaca pero, ¿qué pasa? que estoy hecho una vaca y me miro al espejo y digo ¡jo, es qué buenota! porque la gimnasia de puerta al gimnasio te hace tener unas formas preciosas y es que resulta que estoy contenta con mi cuerpo estoy comiendo bien estoy comiendo sano vale que como mucho y al reintroducir los hidratos me he puesto hecha una vaca pero es que si me encuentro también y con energía cada día sí cada día tengo ganas de entrenar y me da incluso de felicidad no me puedo sentir mal por comer como una bestia porque es que a lo mejor tengo que comer como una bestia intento eso primero meterme una bandeja entera de verduras al horno luego salimos con el guacamole y luego ya con el filete con queso fundido y soy una bruta soy una bruta comiendo o sea no te puedes ni imaginar lo que estoy capaz de meterme pero como todo y nada pues que lejos de encontrarme mal por engordar y me estoy disfrutando mi cuerpo en esta nueva faceta de grandullona y me gusto no me empiezo a sentir mal y es que me niego a pasarlo mal o sea me veo me veo y me gusto así que es verdad que me gustaría adelgazar para tener un mejor rendimiento en la bicicleta ¿no? o no sé vamos a ver no sé no sé I don't know solo sé que no tengo control que por las noches me pongo como una bestia a comer irrefrenable o sea nadie me puede frenar entonces no sé qué hacer si hacer alguna especie de retiro de limpieza mental o algo así así que es verdad que esas navidades las voy a pasar sola y decía bueno pues las voy a pasar con mi madre ¿no? pero es que mi madre sea muy masoca se pone a trabajar todos los días y todos los festivos total que yo a mi madre en vacaciones no la voy a ver mi hija se va con su padre y su su madrastra se van juntos los tres y una amiga se van a a pasar las navidades a un sitio perigoso y me quedo sola entonces lo que no voy a hacer lo que no puedo hacer es estar sola y comiendo mal porque la única responsabilidad que voy a tener son mis gatas y no tengo garras no tengo problemas todo me va bien ¿por qué tengo esta ansiedad? pues yo sí lo sé pero no puedo decirlo porque tampoco quiero hacer sentir mal a nadie ¿no? pero pero si me he dado cuenta que ha sido por eso por las pesadillas y por porque tengo dos síntomas de ansiedad por cosas también químicas pero está claro que engordar tiene unas cuantas cosas buenas ¿no? tiene un par de cosas buenas es que no puedo hacer vídeos porque enseguida me enciendo y tengo que terminar en la página me gusta decir tal cual menos mal que hoy me he traído a Nadine porque hacía viento vaya ventorrera hace me ahogó ¿cómo voy a hacer yo la serie con con esa asociación de ahogos? después de hacerlo mami está la línea 3am que hace en línea mami sigo aquí pensando en qué sigo aquí pensando en qué en qué rico fue en qué rico fue en qué rico